¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. El día de hoy seguimos con esta semana de versiones. ¡Bravo! Esta semana de versiones, ¿de qué consta? Es una misma canción con diferentes artistas, así es. La canción elegida de esta semana es la canción Paisaje, pero una canción divina, compuesta por Franco Simone, italiano, que sigue haciendo unos shows increíbles, es un genio. Es un genio de la música latina, Franco Simone. Bueno, el lunes tuvimos a Gilda. Hoy tenemos al gran Vicentico. ¡Bravo! Con esta canción, Paisaje, en corrientes creo que decía el video. Ya vamos a verlo, ya vamos a verlo. Se saben que me deja Cande y Sobrina Cande los videos en punta, y yo los voy viendo y vamos viéndolos juntos. Juntos vamos haciendo y desgranando, mejor dicho, la técnica vocal de los grandes artistas populares. Así que no tengo seis segundos, se saben por derecho de autor, seis segundos para mostrar cada canción, pedacitos de cada canción, de corrido. Yo corto antes, corto antes porque si veo que pasa algo importante para decirlo, tanto artística como vocalmente. ¿Estamos? Antes de continuar, suscríbanse a este canal maravilloso. ¡No te suscribiste aún, pero por favor, por Dios! Un canal divino, fantástico, donde te doy todos los secretos y los tips para cantantes. Si no sos cantante, te doy también el chisme. Son demasiados chismes en resolver. Como para ver cómo trabajaban y trabajan en la actualidad los artistas de primera línea. Dale, y eso, ponlo en el me gusta, ya sabés porque vos sos habitués de YouTube. Ponlo en el me gusta, compartí el video. No sé, poneme un emoji en los mensajes de abajo. ¡Ponemos un emoji! Pero por favor, todo esto hace el crecimiento del canal. ¿Vale? Así que bueno, vamos a ver esta actuación de Vicentico. En vivo en corriente. ¡Míralo! Pero por favor, Vicentico. Líder, cantante, era la voz líder, digamos. El grupo de los fabulosos Cadillacs. Después voy cambiando el nombre, me parece. Después fueron los Cadillacs, una cosa así. No recuerdo muy bien. Pero un genio, un ídolo de la música popular argentina. Vamos a ver en qué estilo la hizo. Gilda sabemos que era el estilo de cumbia. Vamos a ver ahora el paisaje cómo lo hicieron. ¿Arrancamos? Dale, arranquemos. ¡Excelente! 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 ¡El sonido y la versión! ¡Qué bárbaro! Vamos a ver cómo canta. Pues en su comienzo era un desastre. Entre vos y yo. Y Vicentico era un desastre a la hora de cantar. ¿Te lo digo? ¿Soy maestro de canto? Bueno, te lo tengo que decir, te lo debo decir. Vamos a ver cómo está cantando. Ahora. Los años pasaron. ¿Qué pasó con su técnica vocal tan desastrosa? ¡Ay! ¡Me la hace larga la presentación! Ay, con un sonido bien de los 70, ¿no? No me acuerdo cuando se llamaba ese... Tenía un nombre ese organito que se usaba en los 70, tan clásico. ¡Está flaco! ¡Míralo! ¡Está bien! No debemos de pensar que ahora es diferente. Eh... Muy bien. ¿Qué está haciendo acá Vicentico? Muy bien hecho. Está cantando a media voz, pero... Media voz medio potentosa, ¿eh? Medio con fuerza. Mandado bien acá a los resonadores. No me lo esperaba, también. Y a los resonadores le metió cracking y... Boca Fry. Despacito te lo vamos a ir desgranando a eso. Muy bien mandado acá adelante. ¿Para qué hacen eso? Para que el sonido quede acá y no atrás. ¿Vale? Está bien mandado acá la máscara, el sonido. No se piensa en el verano. Ve... ¡Ah! Muy bien. Es una forma de mantener la emisión vocal bien. Brillante. De bien, técnicamente, ¿eh? La verdad que es una sorpresa. Esa... Ese tipo de cracking, ese cambio de registro se llama cracking. De pasar de pecho a falsete. Él lo hizo... Es uno de los pioneros, mirá lo que te digo, en hacer este tipo de cracking tan... Eh... A ver... Alevosamente hecho. Si probamos el cracking, lo hacen, viste que yo, los grandes artistas lo hacen cada tanto. Él no. Lo tomó a ese cracking como parte de su técnica vocal. Fue uno de los primeros en hacer de su voz como una especie de autotune. ¿Viste el autotune? Eh... ¿Casero? Bueno, se lo hizo él con su técnica vocal y su garganta. Muy bien hecho. Porque él no podía mantener los sonidos bien acá adelante. Al hacer eso, él le daba un matiz a la voz. Acá le metió un poquitito de vocal fry y este tipo de cosas. Sabés que se registró más de la voz humana. Y volveremos a querernos. Muy bien. Mirá que bien masticado. Excelente. El tiempo hizo pero maravillas con Vicentico. No me lo esperaba. Vicentico es y sigue siendo un grande de la música argentina. Eh... Pero bueno, uno puede ser un excelente pintor pero no sabe nada de técnica. Porque pinta de corazón. Cuando él empezó a cantar, cantaba con el alma. O si, con la fuerza. Acá estoy viendo técnica, eh. Estoy escuchando técnica vocal. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido. Muy bien mandado acá. Eso se llama twang. Mantén el sonido acá. Adelante. Casi nasalizado, digámosle. Nasalizado. Bien acá para mantener el sonido adelante. Los armónicos. A ver, escuchemos. Prestemos la atención al armónico. Al vibrato. Y el futuro tan incierto nos ha preocupado. ¿Viste cómo hace ese tipo? ¿Qué le mete? En cada verso. Le mete de todo. Tiene cracking. Mandado acá adelante. El sonido. ¿Qué más? Vocal Fry. Un montón de cosas. Yo te digo que es un autotipón andando este muchacho. Qué bien hecho. Qué bien hecho. Todo de pecho. Todo de pecho. Emite de pecho la voz. Nada de ningún... ¿Cómo se llama esto? Voz mixta. Pasa a falsete con el cracking. Ese que te dije. Después. Más deshicimos las maletas. Antes de aprender el viaje. La clavó a la nota. Muy bien. He probado un armónico. A ver si termina la nota con armónico. ¿Qué más? No. Buenísimo. Pero bien. Está bien. La cortó. Viste que más largo. El tuuuu. El original y la versión de Gilda lo hicieron más largo. Él lo hizo así. ¿Para qué? Cuidarse el... Como se dice acá en Argentina que hay que cuidarse el... Entonces. Lo hizo cortito. Sin esfuerzo. Perfecto. No podrás faltarme cuando falte todo. Todo mi al re. Bien. Acá. Es la técnica que usa este... Marco Antonio Solís. Muy bien hecho. Acá. Mandado el sol. ¡Ah! Perfecto el cracking. Que te hablaba antes. Hay que tener personalidad viejo. Para haber creado un estilo así tan particular. Como lo creó Vicentico. Ahí le hizo armónico. Le hizo un vibrato. Al final. ¡Excelente! Medio rápido y desprolijo. Sí. Pero es parte de su estilo. Quizás si él hubiera hecho más dibujadito, más coso, no tendría la onda que tiene su versión. Ojo del piojo con eso. Tú. Tú. ¡Ay! ¡Adoro! Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Muy bien. Sin exaltaciones, sin nada viejo. Una buena canción, presencia y estilo. Ya está. Y músicos de primera, eh. Porque sé que son músicos de primera. Y un sonido espectacular. Muy bien. Echa la segunda voz arriba. No sé quién es. Me parece que es el de la segunda voz. Pero bueno, está bien. Hay que ver que decía en vivo. Hay que ver. Porque muchas veces ahora se está usando en vivo lo que se llama media pista. Que son músicos en vivo, pero a la vez está reforzado con más colchones de instrumentos y voces incluidas. Entonces te hace todo una parafernalia increíble, secreto, profesional, pero bueno, se me lo tenía que decir en algún momento. Y quedan los coros agravados, en este caso la segunda voz. Muy bien, muy bien hecho. Excelente, excelente. ¡Ay, amo el organito! ¡Ay, me encantó! ¿Vieron esas zapadas? Es una zapada. Inventó ahí esa escalita. ¿Dónde le metió? Booker Fry, Cracking. ¡Ay, amé! Estoy tomando gaseosa así. Gaseosa es. No es vino tinto. Es gaseosa. Lo que pasa es que, Vicentico, es como si fuera el primo, es como nuestro primo, es un pariente más que está ahí. Y eso lo acerca mucho al público, a la gente. No es el dios que está allá arriba. Es uno más que de los nuestros que está ahí. De los otros no, porque si yo llego, llego con, no sé, un tapado de piel. ¿Esto es real? Dijo eso. ¿Esto es real? Bueno, sí, es real. ¡Claro! No sé que llamar la atención. Llamemos la atención, viejo. Y no lo hace falta. Muy bien. Me encanta, me encanta. No está cantando en la terraza como lo hicieron los Beatles. No. Es un escenario que se ve que está armado ahí arriba. Muy lindo, frente a las... ¿Qué será el río? ¿Paraná? O Uruguay puede ser, ¿no? Eh, ese puente. ¿Qué puente es ahí? Déjenmelo en comentarios. A ver si... ¿Sara te brazo largo? No creo. No, si está en Corrientes. No, no. Ah, el de Corrientes es a Chaco. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo el nombre del puente. Divina, espectacular. Deja que pase un momento. Y volveremos a querernos. No, oh. Muy bien. Muy bien hecha la emisión vocal. Un genio, eh. Es un genio. La verdad que una sorpresa grandísima. Jamás la lógica del mundo no saliría. ¡Perfecto! Perfecto. Eso es para cuidar la emisión vocal y no se le abren las cuerdas vocales. Y le escape aire entre medio. Espectacular. Y el futuro tan incierto nos ha preocupado. Y el futuro tan incierto nos ha preocupado. Como en este caso, esta versión de paisaje. Donde ya dijeron, ah, viejo. Ya hasta acá no me da el cuero como para seguir imitándolo y burlarme. Burlarme. Imitarlo a Vicentico. ¿Entendés? Él hizo un giro. Es impresionante el crecimiento vocal que tiene este muchacho. Que tuvo este muchacho. Una vez los dos pensamos hay que separarse. Muy bien. Excelente. Muy bien masticado. Yo pensaba que era como al principio, pero yo no entendía un corno. Canta en italiano, en portugués. No, era castellano. Bueno, me tenia mitad. Pero bueno. Ahora, fíjense la modulación que tiene. Tan bien hecha. Esto para mí me maravilla cuando se ve el crecimiento de un artista. Que empieza con pocos recursos artísticos y vocales. Y llegan a este estadio de una técnica vocal. La verdad que... Buena. Excelente. Es cancha señores. Es oficio. Un grande de la música. No falca todo a mi alrededor. Excelente. Estaba volando y no me lo corté. Aparte quedó tan linda la versión. Excelente. Uno al escuchar tantas veces esta canción. Ya se mete en el cerebro con las versiones de Gilda. Y antes, bueno, ni hablar de Franco Simone. Pero esta versión en particular me dio vuelta a la cabeza. Eso le da como un sentimiento extra a la canción. Un interés. Vamos a llamar un interés extra. Lo que se necesita para tomar. Lo que se necesita para tomar. ¿Tú me das amor? Muy bien hecho. Muy bien hecho. Excelentemente hecho. Me das amor. Ay la guitarrita, mina. Ay adoro. Muy bien Podría haber sido La guitarra de Bob Esponja Pero no Es una guitarra excelente Lo que están haciendo los músicos Músicos de primera Si no tiene Vicentico ¿Qué la va a tener a los músicos de primera? Muy bien esa variación Llegando al final Excelente Ay me fui Me fui de mambo con los segundos Perdón Me maravilló el guitarrista Ay me encanta Me encantó Escucharon esa variación que la repitió Ay amé Este es muy papel de gallina Ya saben que este video Lo tienen acá en la descripción Para verlo completo En la descripción de este video Y en el mensaje fijado Ay miras a ese Gorgeo que hizo Ese pequeño dibujito Que hizo vocal Excelente Un pequeño melismita ahí Perfecto 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 Perdón chicos pero tuve que cortar por derechos de autor Me obligan a hacer este tipo de cosas Me respiro en aquel paisaje donde vivo yo En hecho Está en un determinado volumen y después lo baja Donde vivo yo Bají La fuerza que se necesita para tomar el chance Que rápido que baja el sol a ser corriente De pronto no se hizo de noche Por favor Y cantando en vivo Excelente Como me gusta la versión Me encanta la versión Ay pensé que lo seguía Pero no lo cortó Qué bárbaro El teclado Me pasa amor La verdad que Estupendo Estupendo Ay espectacular Y si es para aplaudir Es una barbaridad Es una barbaridad Tengo toda la piel de gallita Como te dije antes Empezó siendo un muchacho que cantaba Que se juntó con los amigos Y después de varias Varias cervezas Empezaban a tocar No cantando ska Que se llamaba el ritmo de música Que tocaban los fabulosos Y pasó de aquello Sin técnica Sin nada A hacer esto que tiene Técnica vocal La verdad que Recursos artísticos Recursos También que te da el oficio De tantos años De tantos años de cantante Que sabe cómo manejar los micrófonos Sabe qué volúmenes hacer Para que sea más efectivo El efecto Valga la redundancia Que está haciendo vocal La verdad que es un genio Vicentico Para mí fue una sorpresa Agradabilísima Pero por favor Mirá la palabra para que te digo Agradabilísima Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Esta reacción Y este análisis vocal Con las dudas Con las dudas Porque mira Pásame por eso Así que te dejo Mis redes sociales Aquí Estas Mira Son mis redes sociales Ahí estaba con el coso de este Con razón No escuchaba nada No escuchaba nada Te dejo mis redes sociales Para que Para que no sigas Tanto a mí Como a toda la youtuber Que a vos más te guste Porque ahí Subimos Decimos Cuando subimos el video En el momento exacto En que lo subimos Así que No tenés Nadie te molesta Cuando vís las redes sociales Te enterás que subimos un video Y venís Y lo ves Y le ponés me gusta Y todo lo que corresponde A estas cosas Maravillosa Aparte de decir Cuando subo un video Hay alguna que otra locura Alguna que otra cosa Y mis redes sociales Pero bueno Eso es inevitable Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Esta reacción Esta semana de versiones Recordemos que el lunes Tuvimos a Gilda Hoy tuvimos a Vicentico Un genio Del rock nacional Y el día viernes Los espero a todos Porque Cumbia y de la buena Se viene Así es Con la Delio Valdés Cantando Con La princesita Y con Abel Pintos También esta canción Paisaje Un homenaje a Gilda Imperdible Así que los espero El día viernes también Chicos Los quiero mucho Un beso grande Y chau Chau Hasta la próxima Los quiero Chau 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 Gracias por ver el video.